Esta noche, voy a matar a un hombre. Un alma va a ser vengada. ¿Cuántos años tenía la niña a la que no lograste salvar? Ahora tendría 16 años. ¿Dónde está la chica? ¿Y qué pasa ahora? Estoy buscando a alguien, a mi hijo. No deberías pensar en la gente que ya conoces, sino en las personas que todavía no has conocido. El escritor se inventó un mundo de fantasía. Él era el rey del castillo, tenía una hermosa princesa. Aunque su vida era perfecta, sentía que debía estar en otro sitio, con otra persona. Si crees lo bastante en algo, ¿quién decide si es real o no? Las últimas piezas del rompecabezas empezaban a encajar. A la chica a la que debía salvar, se le acababa el tiempo. Cuando estás perdido, estás dispuesto a creer en cualquier cosa. Estaré esperando y observando.